por haberlo despertado y siempre tiene sueño, pero tú te ves risueño, te ves entero, te ves rozagante, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú no sabes es que cada vez que yo tengo un compromiso a esta hora, más o menos, yo no duermo. No duermo, pensando. No puedo dormir, pensando que me puede coger la hora y se me puede pasar. Y eso mismo me tranquiliza un poco, pero siempre estoy como... como waiting. En ansiedad. Vamos a comenzar por ahí. La vida del artista. Fernando, tú usualmente sigues despertándote 11, 12 de la mañana. ¿Cómo anda Fernando hoy día? Vamos a ver. No, no, yo, por ejemplo, en estos tiempos que son irregulares, yo me he dormido a las 9 de la noche, me despierto a las 3 de la mañana, espero hasta las 10 del otro día para volver a dormir, porque yo me la paso viendo televisión y tengo unos aparatitos que no molesten a mi esposa y eso me tranquiliza un poco y he podido superar el tiempo por esa televisión. Fernando, estamos viendo que has hecho una dinámica de compartir contenidos, todas esas cosas, por lo que tú significas, pero se avecina un episodio importante en la democracia dominicana y tú has estado muchas veces más activo, pero siempre has estado participando e identificándote con candidatos. ¿Con quién está Fernando Villalona en este momento apoyando políticamente o está neutro? Bueno, me parece que tú no estás viviendo aquí en este país o es que son los periodistas todos iguales. Para mí sería un honor y un placer yo tener la oportunidad de decidir las cosas que puedan pasar en este país, pero yo, por burocracia de una participación que tengo en el Ejército Nacional, no tengo voz ni voto. Ya. Muy bien. Fernando, ¿qué lección, Fernando, te ha dejado este confinamiento? ¿Qué has aprendido como individuo, como ser humano y si ha producido algo en el tiempo, en este tiempo que tenemos todos en la casa? ¿Qué ha aprendido primero de esta crisis mundial? Bueno, a darme cuenta que mi mujer es la que tiene la razón siempre. Gloria a Dios. Y también es increíble como está la tecnología. Yo me la he pasado grabando. Primero estaba grabando todas las cosas que estaba grabando. Por ejemplo, Dominicano Sol, cuando se la hice al alcalde David Collado. Para la pandemia, al inicio de la pandemia, Dominicano Sol, lo hicimos por celular. Pero descubrimos una aplicación que nosotros podemos, yo puedo estar en el estudio mío aquí en la casa y él en la de él. Y nos mantenemos en contacto por FaceTime y así él va manejando la computadora mía desde allá. Y yo en la parte de la cabina cantando. Y así hemos hecho un paquetón de trabajos que se van acumulando ahí para cuando llegue el tiempo. Bueno, Fernando, la parte ya del futuro de la industria de la música, ¿cómo tú la ves? ¿Qué perspectiva tiene a propósito de todo lo que habrá de ocurrir con la fiesta, con el ambiente, el distanciamiento? ¿Cómo ve Fernando Villalona el futuro y los proyectos hasta diciembre en primera etapa? Bueno, Luisín, te soy sincero y, bueno, usted me conoce. Muy mal. Muy mal porque de aquí a... Ojalá se acabe mañana, lógicamente está, pero Dios es el que tiene la última palabra y él sabe por qué está haciendo esto. Porque en verdad nosotros no nos hemos portado bien con esta guarida que nos guardó para nosotros los seres humanos, que es la tierra. Que debería llamarse agua porque hay más agua que tierra. Y en el mar hay más seres que en la misma tierra. Pero en verdad yo no veo, no veo la forma de cómo se va a resolver esta situación. Nosotros estuvimos buscando la forma, pero no hemos encontrado ninguna, ninguna. Porque es que donde hay mucha gente juntas hay una posibilidad de contagio. Y entonces ese miedo ya lo vamos a tener nosotros para siempre. El mundo cambió definitivamente para toda la... No sé si para toda la vida. Porque hasta que no se encuentre la cura, esto va a ser un poquito difícil de resolver. Y los lugares no lo van a abrir. La gente no va a tener el deseo de ir a bailar. La gente no va a tener el deseo de irse a contagiar. Aunque mucha gente no entiende esa situación o no le tiene el respeto que esto merece. Y ha afectado mucho porque los gastos, por ejemplo, los gastos de cualquier ser humano o cualquier dominicano es alto. Pero más cuando tú tienes una familia tan grande como la que yo tengo, que es la de mis músicos, la de mi familia, la de mis hijos, la de la Casa del Hombre Cabrera. ¿Cómo se han hecho, Fernando, sus músicos? Sabemos que los músicos, la mayoría de sus ingresos están directamente relacionados con las actividades, con las fiestas. ¿Cómo se han hecho ellos? Bueno, nosotros recibimos una... Nosotros le pagamos por mediación al... Programa Fase. ¿A qué? Fase. 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 ¿Por qué estás al día? Sí, porque yo estoy al día con todas mis cosas, pero lo que me lleva eso es la secretaria y mi esposa. Ella tiene que estarme soplando la cosa porque yo estoy en otro mundo. Aparte de eso, le hemos hecho la Fundación, la Fundación Fernando Villalona, le hizo un regalo también adicional. Aparte de eso, entonces estamos también buscando la forma a ver si el gobierno puede... A ver la posibilidad de que en lo que se pueda buscar la forma, también le pase algo a los músicos, por lo menos dentro de los tres meses que vienen. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero es bien difícil, bien difícil porque ayer estuve hablando con uno de los que también trabaja adicional por otros lados, pero también tiene problemas que no le alcanza lo que gana en el trabajo, ni lo que está dejando de ganar porque no hay fiesta. ¿Cuál ha sido de los hechos que has tenido que vivir que te han impactado más negativamente, que te han provocado dolor y a veces impotencia? Bueno, yo vi... Ahora, ahora, en este momento. Yo vi un médico entrando a su casa y como que se le olvidó que iba a saludar a su hijo y se tuvo que parar de frente así para... Porque si lo abrazaba, tenía la posibilidad porque venía de la clínica y tenía que desinfectarse y todo eso y no lo pudo abrazar y el niño se quedó como... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y eso me impactó mucho. También me impactó mucho ver tantos muertos en una línea corrida en diferentes partes del mundo y aquí me parece que ha muerto más gente de lo que se está diciendo y no quiero decir con esto que el gobierno esté involucrado en esta situación, Pero es posible que en los campos no le haya dado tiempo a alguien pensando que una gripecita esa se le va a curar con un té de manzanilla, con canel y limón. Y cuando viene a ver ya está definitivamente cogido. Y creo que no, el conteo no está completo. Y es bien difícil, todas las cosas que a veces yo no quiero ver ni la noticia, porque me angustia mucho y me pone muy sentimental y hasta miedo me da. Fernando, bueno, si algo en tu caso, en el mío, tenemos que estar preparados, es de lo que más va a afectarse hacia futuro. Por eso te pregunté, es la industria del espectáculo y es el deporte, por lo bien que tú lo describiste. O sea, eso es con gente, eso es con público y la gente va a tener miedo. Entonces, ¿para qué hacerlo? Imagínate ver un partido de béisbol con las gradas vacías. Tú no tienes ánimo ni siquiera de verlo en televisión. Así es. Tú que eres fanático de las águilas y baeñas. Imagínate tú ver el estadio más orgulloso que es el estadio Cibao sin gente. O sea, el mundo cambió. Ahora bien. No, no, definitivamente. Y todavía no se ha encontrado una solución para ninguno de los deportes porque es que los dueños de los estadios y de los negocios y de los contratos que tienen para cada jugador no ven cómo lo van a conseguir para atrás. O sea, la vida va a dar un cambio totalmente y ya la estamos sintiendo porque yo duré dos meses y medio sin salir de aquí. Es más, yo nada más bajaba a la cocina y subía a la tercera planta. Y ya yo me sé la casa con los ojos cerrados. Imagínate tú. Mira, Fernando, pero conociéndote a ti, yo sé que tú eres una persona inquieta, productiva, creativa. Y hay que reinventarse. Entonces, frente a ese panorama, no es verdad que le vamos a brindar este manto de angustia. Vamos a brindarle algún optimismo. Fernando Villalona, ¿qué piensa hacer? Ya yo lo estoy viendo cantando, bolero, no sé. ¿Qué ha pensado? Porque tú tienes dos meses ahí pensando. Sí, mira, yo había pensado en un concierto para el Día de las Madres, que es un concierto lindísimo desde aquí de mi casa. Pero solamente se puede ganar dinero si tú consigues los sponsors, los patrocinios. Sin embargo, no tengo un buen vendedor, porque yo no me voy a tirar a la calle a venderlo, porque tengo mucho... Estoy paranoico, diríamos. Algo raro en una persona cristiana, porque... Pero en verdad, yo tengo mucho compromiso y en eso es lo que pienso, y nadie quiere morirse. Yo obvié lo del concierto para el 31, pero sí tengo la tranquilidad de que tengo tierras en mi pueblo y puedo sembrar muchos frutos para comer que nacen rápido, y de eso yo puedo vender y comer de ahí, criar gallinas, criar puerco, criar de toda esa clase de cosas. Y yo creo que mi familia no va a pasar a ver por ese sentido. Ya yo eso sí lo había pensado. Dijiste que conoces tu casa, ya te la sabes completamente. Tenía varios años viviendo en ella y no conocía ciertos lugares, no sabía que eso estaba ahí. ¿Qué cosas positivas has vivido que te han alegrado aún dentro de estas situaciones? Bueno, he podido conocer un poco más a mi hijo, a Matthew, el moreno. He podido pelear un poquito más con la mujer y me he dado cuenta por esa razón de que la amo. Porque cada vez que peleamos, al otro día yo la ando buscando, la ando buscando de una vez. Mami, tú sabes que era el enlajante que yo estaba. Y en verdad, se nos pasa. Fernando, y si se puede saber, si se puede saber por qué eran los pleitos. Bueno, porque yo dejaba los platos sucios de la comida allá abajo y cuando subí aquí arriba, mira, tuve que grabar el plato tuyo. Digo, mi amor, perdóname, perdóname. Ya van cinco veces que lo haces y no resuelves. Uno de los nombres tuyos, de los títulos, es Mayimbe. Un Mayimbe es el que manda en la hacienda. Pero ahora mismo ha perdido tu título. Olvédate, aquí no hay Mayimbe por ningún lado. Aquí la última palabra la tengo yo. Está bien, mi amor, lo que tú digas. Así es. Habla con Sil de Matheo, porque Matheo, la gente debe saber que es un niño muy especial, un joven. Háblame de Matheo. Bueno, Matheo ya lleva diez medallas ganadas en TACUANDO. ¿Qué? De oro. Matheo ganó el segundo lugar en las olimpiadas de natación. De niños especiales y nadó contra una que tenía once años practicando. Esa era una leona. Pero había otra niña que era mucho más especial que Matheo. Y fue en el estadio olímpico. Y Matheo cuando vio que ya la primera había llegado, como que se quiso devolver. Y yo le dije, dale, 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 dale. Y llegó en segundo lugar. Y cuando le fueron a entregar la medalla, me dijo, no, yo lo que quiero es la primera. Y yo, no, papi, tú lo que quieres dar te fue la segunda, tranquilo. Y, bueno, pero ya él ha crecido mucho. Él ha madurado mucho. Ya yo creo que los que somos especiales somos nosotros. Porque es que es demasiado, sabe demasiado. Es demasiado. Villalona, las oraciones, los encuentros religiosos, el distanciamiento lo ha afectado todo. Tú te congregas en la iglesia. Pero ahora mismo, ¿cómo estás haciendo tus oraciones en grupo? ¿Cómo está esa situación? ¿Ha aumentado a tu modo de ver la religiosidad o la creencia o el respeto a Dios? ¿Cómo tú lo percibes todo esto? Bueno, el respeto a Dios ha aumentado. El respeto a Dios ha aumentado. La creencia se supone que es un complemento del respeto. Porque están parecidas. Ahora, las reuniones sí han mermado. Han mermado porque para tú reunirte con un grupo, tienes que hacerlo en un solo lugar. Y todo el mundo es muy celoso en estos momentos. Aquí han entrado dos personas. Y ha tenido que desinfectarse como cinco veces antes de entrar aquí a la casa. Y dejar la ropa afuera. Y meterse en un traje de astronauta. Para venir a grabar a filmar algo. Eso mismo, Luis, lo tuve yo que hacer ayer, que fue la primera vez que salí. Fui a filmar un video para el ejército. ¿Para qué? Porque se va a hacer un trabajo. Me lo pidió el comandante regalado con él y nuestro ministro, señor Paulino Sen. Y dirigido por Jerez, el secretario del comandante de GONEL. Fue muy lindo porque había muchas esposas. Yo cometí un error ayer, que anoche, esta madrugada, me preocupé mucho. Yo dije, ahorita estoy yo huyendo para el hospital porque me cayó una tos. Y la tos es porque me eché un spray que siempre uso para desinfectarme la parte de la garganta. Y eso me crea flema. Pero aparte de la flema, me cogió como con una tos. Y yo pensando en eso, pensando en eso. Paranoico que estamos. Me puse paranoico, exactamente. Pero hicimos un video muy lindo que a toda la población yo le pido que lo espere. que es un detalle muy lindo de los comandantes del ejército. Fernando, a propósito de oración, intuyo que oraste cuando supiste lo de Johnny Ventura cuando cayó con el tema del COVID y estuvo interno. Bueno, claro. En ese tiempo cayeron muchos amigos juntos. Y nosotros dábamos rodillas, yo y mi esposa, y pedíamos por todos al mismo tiempo. Dios es bueno, Dios es bueno y Dios está pendiente a sus hijos. Porque nosotros teníamos dos, un padre y un hijo en los Estados Unidos, entubados, hacía ya dos meses. Y yo dije, señor, ¿qué tengo yo que hacer a cambio de que tú le devuelvas la vida a esos niños? Un niño ya de casi de 40 años, pero yo lo vi desde que nació. Y abrió los ojos un día que su hermana le mandó por teléfono un mensaje y ahí abrió los ojos. Porque la oyó, ella le dijo, Ricky, me vas a dejar sola a mí aquí. Despierta, tienes que salir de ahí. Y Dios hizo el milagro y abrió los ojos. Y me mandaron una foto y la foto era la misma cara de Jesucristo. Porque perdió muchísimas libras porque él era 300 libras y pico, grandote. Me lleva como 5 o 6 pulgadas a mí. Pero el papá es pequeñito, pero él tiene una, parece que tiene una glándula, se dice glándula o algo así, como que de crecimiento. Sí, sí, sí. Y ya no está ni en, no está en cuidados intensivos. O sea que eso es una, un milagro. Villalona, cumpliste año en este proceso, el 7 de mayo, ¿verdad? Sí. Hace 15 días. ¿Cómo Villalona pasó ese día de su cumpleaños, 7 de mayo, 1956? Dormido. Dormido. Sí, porque es que, es que... Bueno, hablar, hablar claro, es mucho mejor que decir otra cosa y vaya uno y se equivoca. Yo le agradezco todo, todas las llamadas a las personas que me llamaron y me escribieron. Pero yo no le contesté a ninguno porque eran demasiado. Y esos días para mí son muy, son muy agobiantes y más en estos momentos que estamos pasando. Que uno lo que quiere es tranquilidad y quiere... Y mi mujer me quería hacer un live para que la gente viera que yo estaba celebrando mi cumpleaños. Y dije, mi amor, por favor, no me hagas eso. Pero usted, un bizcochito, tengo entendido. ¿Ah? Ella te hizo un bizcochito ahí, una velita. Sí, pero es un bizcochito tranquilo porque yo tampoco puedo comer bizcocho. Yo, ayer vi, porque me diagnosticaron prediabetes. Entonces, tengo que dictar... Tengo que cuidarse más. Dictaminar una sentencia de no azúcar total. Pero usted, Fernando, usted es un buen ejemplo. Si hay un buen ejemplo de la misericordia de Dios y de que Dios es bueno, es su vida, la vida de usted. ¿Qué ha hecho? Pienso que todas las personas de fe en algún momento dudamos del poder de Dios. ¿Qué ha hecho usted en los momentos en los que usted ha dudado, porque le pasa a todos los cristianos, del poder de Dios? ¿Qué hace usted? Bueno, yo... Gracias, Luis, es muy lindo. Te voy a ser franco. Yo no he dudado. Yo lo que he tenido es ignorancia. Y por la ignorancia entra a mí el espíritu malo y me hace pensar otra clase de cosas. Pero la fe nunca la he perdido y menos ahora. Menos ahora que me ha demostrado tantas cosas que yo le he perdido y que él me ha sacado de tantas cosas que ustedes saben todo el país y el mundo entero. Yo me siento... Ese es mi pana. Fernando, en ese tenor, yo creo que hay un Fernando que la gente quiere y lo misma, la palabra mismo se usó para ti. Ahí está el cantante, está el artista, está el de la familia. Ya, por cierto, me gustó mucho eso que dijiste del campo, de que tienes una tierra ahí que si hay que ir a sembrar, tú vas a sembrar y tu puerquito. Qué bien, qué bien pensado. Eres un hombre que no te entrega. Entrega los dos, siembran los dos. Yo voy a sembrar plátano ahora, tú qué vas a sembrar, por cierto. Bueno, ya yo tengo limones, yuca, plátano, guineo, maíz, eso hace tres años. Pero yo tengo otras tierras que no las estoy usando, que solamente las estoy usando para un pequeñito ganado que me hicieron comprar para hacerle un favor a un cuñado de la señora que era la que acompañaba a mi padre de morir. Y duró muchos años con mi papá, y le agradezco mucho eso a ella, y compré como cinco vacas para que el hermano de ella resolviera, y ya esas cinco vacas van por 25. ¿Cómo? Sin yo hacer nada. Muy bien. O sea. Mira, y en la parte culinaria, Fernando, ya veo que está prediabético. En estos dos meses, ¿qué es lo que más has comido? Y si la cocina, porque o se come o se duerme o se oye música. En aquí, ¿qué es lo que más has hecho? ¿Qué plato nuevo? ¿Cocinaste, por cierto? No, 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 no. Yo, en verdad, me encantaría, y quizás fue un error no aprender a cocinar. Pero aquí ya esta mujer tiene tantos aparatos y tantas cosas que nada más hay que meter las cosas y ellas salen hechas preparadas. Yo estoy comiendo mucho pechuga de pollo, mucha... Zucchini, lasaña, esa clase de cosas. Mucho pescado, cosas con azúcar. Ah, pero mira... Preparando una ensalada. ¿Quién lo iba a decir? La ensalada me encanta, específicamente la lechuga. Me encanta, me fascina, muy bien eso. Tú no te pierdas, Leucín. Bueno, Fernando, queremos ahora, ya en la parte final, aprovechar de ti un mensaje para todos, que viniendo de ti, en ese Fernando que se ha abrazado de Dios, en ese Fernando que se reinventa, dale un mensaje a todos tus seguidores. Ya estamos en la parte final del programa. Amén, 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 amén. Gracias. Bueno, lo más importante de todo, yo pienso que es que lo tomen en serio esta situación, porque nosotros tratando de mantenernos en la casa, es la mejor forma de prevenir que uno no se contagie. Ahora, también hay que entender que hay muchas personas que se tienen que buscar la comida día a día. Trate de mantenerse siempre con su bozal, con su gafa, su cosa para que se proteja, y no falle con los horarios que las autoridades han puesto. Que Dios lo proteja, lo bendiga, y que cada media hora, los que estén en su casita, o una hora, si no le ponen la mano a nada, que se laven las manos, siempre con jabón de cuava. Yo tengo jabón de cuava, yo tengo jabón de cuava, y alcohol, para siempre, donde quiera que voy, cha, 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 cha. En todas las esquinas tengo alcohol, para desinfectarme la mano, por si acaso le puse la mano a algo que no debí. Que gracias Fernando. Gracias a ustedes, y que Dios me lo bendiga y me lo proteja siempre. Amén, amén. Señores, Fernando Villalón ha estado...